centígrados, al igual para el día sábado, alcanzando los treinta y cinco grados, probabilidad de precipitación muy baja, desde un diez a un quince por ciento, sin embargo, no se descarta, le iremos comentando conforme vaya transcurriendo la semana. En el resto del estado, las mínimas entre los dieciocho, veinticinco grados centígrados, alcanzando máximas entre los cuarenta grados, mucho calor para el día de hoy, la zona norte, centro también, Linares con treinta y ocho, y para Doctor Arroyo, un poco más agradable, mínima de dieciocho, máxima en los treinta y un grados Celsius. Ya para Coahuila, en frontera, esperamos mínimas de veintiséis, máximas que oscilan entre los treinta y siete, hasta los cuarenta grados centígrados, Ciudad Victoria con treinta y ocho, un cielo completamente despejado, Matamoros con treinta y cuatro, mientras tanto, en el sur, San Fernando y Tampico, un cielo parcialmente nublado, predominando, pronóstico de lluvia activo, y las temperaturas máximas, alcanzando desde los treinta y uno, a treinta y cinco grados Celsius. Ya para el territorio tejano, cielo parcialmente nublado, la zona norte, San Antonio y Dalas, alcanzando temperaturas máximas de treinta y seis, a treinta y ocho grados centígrados, cielo completamente despejado para Laredo, alcanzando una máxima de cuarenta, Houston con treinta y tres, cielo parcialmente nublado, y escasa nubosidad para el sur de Texas, McAllen y Bronzeville, mínimas de veintiséis con máximas que oscilan entre los treinta y cuatro, a treinta y siete grados centígrados. Hasta aquí el detalle del pronóstico del tiempo, yo los veo más adelante, excelente inicio de semana.